Durante el 2017, Audi observó un aumento del 72% en la demanda de sus modelos RS aquí en los Estados Unidos. Es por eso que ahora están poniéndole un esfuerzo mayor a este nicho de mercado. Y para que tengan una idea, esta vez el RS5 está apareciendo al principio del ciclo de vida del nuevo modelo. Antes aparecía al final, pero ahora vamos a probar a este, que ha sido completamente rediseñado y trae todos estos elementos deportivos y de altos desempeños que Audi viene consiguiendo a través de las décadas. Vamos a verlo. El RS5 no decepciona ni desde el momento en que uno lo enciende. Tal como lo prometieron sus ingenieros, el auto se adapta a todo tipo de condición, a todo tipo de manejo. Desde el más cómodo hasta el más dinámico. Tres modos de manejo fijos. Y controla diferentes variables, evidentemente, de manera electrónica. La suspensión, el sistema de tracción a las cuatro ruedas, la reacción del motor, la reacción de la transmisión, la reacción de la dirección. El RS5 apareció por primera vez aquí en los Estados Unidos en el año 2013. Esta vendría a ser la segunda generación. Por el lado, lo primero que llama la atención son las enormes ruedas de 20 pulgadas en esta versión. Estas son de aluminio forjado. Estas son las opcionales. Las de serie son de 19 pulgadas, pero también son forjadas. Y pesan un poquito más de 20 libras. Casi nada. La gran noticia, por supuesto, es que reemplazan el V8 por un V6 biturbo. Y este puede producir 444 caballos de potencia, 443 libras-pie de torque. Mejorando no solo el consumo de combustible y el desempeño, pero también reduciendo el peso del vehículo a menos de 4.000 libras. El sistema de suspensión que tenemos reduce en 7 milímetros frente a las versiones de serie. Tiene reservorios exteriores con aire dentro de él. Y dependiendo del modo de manejo que selecciones, inyecta o quita aire. Es decir, presión. Más rígidos y más blandos. Los frenos. Discos de frenos ventilados y perforados de 400 milímetros al frente. Siempre y cuando optes por la opción de 6.000 dólares del paquete carbonocerámico. Y en el modo dinámico, es el más divertido de todos, por supuesto. Todo cambia. Desde el sonido. El sonido de este E6 mi turbo. No echo de menos al V8. Porque no solo es más rápido. 3.7 segundos. A diferencia del V8 que sea 4.5 segundos de 0 a 60. Pero es más liviano. Es más ágil. Y con esta última generación del sistema 4. Que es mucho más inteligente. Es alucinante. Cuando estás a altas velocidades, atravesando curvas, el auto se siente plano. No llega a inclinarse mucho. Y eso te da una sensación, no solo de seguridad, pero de precisión. Comparándolo con sus competidores directos como el M4, el AMG C63S y el Lexus RC-F. Audi se destaca por su versatilidad, por su capacidad de poder convertirse de un auto bastante dócil, con sus 444 caballos de potencia, a una bestia para el circuito. Que esos CETIC no son los más recomendables para la calle. Pero demuestran claramente que los ingenieros no han dejado pasar su naturaleza, el espíritu de Audi. Que vienen acumulando esta cantidad de tecnología a través de los años. Y ahora no tienen miedo en poder implementarlo en un auto como este, el RS5. Por el precio, 70 mil dólares hasta 85 mil dólares. Aquí en los Estados Unidos me parece una muy buena opción.